Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí y de alguna forma pediros perdón de antemano porque me va a tocar hablar de las partes áridas de la fotografía, puesto que todos, está claro que queremos tener los resultados rápidos, pero la parte árida siempre es la parte teórica que luego utilizaremos en la práctica. La idea en un principio fue, y es la que hemos llevado a cabo, es de hablar de la importancia del conocimiento de los objetivos y el porqué. Está claro que voy a comentar una serie de fundamentos que los conoceréis todos, pero, o no, o a lo mejor se aclararán algunos conceptos si es que alguien tiene algún tipo de laguna, pero lo que está claro es que este tipo de curso hay que pensar que tenemos que hablar para el que menos sabe, para que venga hasta donde estamos todos los demás. Supongo que todos los que estáis aquí, así que me vais a perdonar que empiece ya por la parte más árida. Pero, sin embargo, una de las fundamentales e importantes en el sentido de que el fotógrafo tiene que conocer muy bien cómo se forma la imagen. ¿Y el porqué? ¿Porqué? Sencillamente porque va a llegar el momento y tiene que ser ya en el que la fotografía tiene que estar medio hecha, si no hecha, antes de dispararla. Vamos a ver, en el reportaje es de una forma, en la fotografía industrial y de encargo es de otra, fotografía de la naturaleza es de otra, hay cosas que no se pueden improvisar, pero hay muchísimas, muchísimas, que hay que tenerlas presentes. Entonces, esto tiene que ver con cómo se forma la imagen, o sea, qué objetivo realmente vamos a utilizar y el porqué. Está claro que desde siempre hemos sabido que un objeto refleja una infinita cantidad de puntos de luz y el concepto infinito es un poco abstracto, pero vamos a pensar en ese concepto que no llegamos a poder medir, pero que realmente está ahí. O sea, cualquier objeto, cualquier sujeto, cualquier persona estamos reflejando la luz que nos llega en todas direcciones y además de la forma que hemos dicho, de infinitas direcciones y puntos de luz, micro, micro, microscópicos, pero puntos de luz. Entonces, ¿qué ocurre? Para la fotografía se empieza por aislar lo máximo posible esos puntos de luz para que formen una imagen. La primera fórmula que apareció fue la de la cámara oscura, o sea, realmente lo que se descubrió es que si había un orificio muy pequeño que daba un exterior y en una habitación oscura se veía que por ese orificio en la pared de atrás, en la oscuridad, se veía reflejada lo que estaba ocurriendo en el exterior y esto vino ya a la primera idea, una imagen invertida, como todos sabemos, al revés, boca abajo, y lo de la izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda, y esto fue el fundamento para el cual se empezó a registrar imágenes por métodos mecánicos. Y voy a partir de mecánico hasta el mero hecho de la caja y la cámara oscura que se utilizaba para dibujar. Hacían una caja, hacían el agujerito, entraba la luz y pintaban por encima de las líneas. Este fue el principio de la cámara oscura. O sea, que realmente la cámara oscura lo único que estaba haciendo es recoger el mínimo posible de los rayos de luz que llegaban a ese orificio y proyectarlos en forma de imagen. Se vio que cuanto más pequeñito era el orificio, pues digamos que conseguíamos una mayor definición, una mayor claridad de la imagen, en detrimento, lógicamente, de una luminosidad. O sea, realmente luego hablaremos nada, pasaremos por encima sobre lo que es ese orificio llamado pínole o estenopo, ¿no? Bueno, como esta imagen tenía una luminosidad tan limitada, entonces lo que apareció fue las lentes. Las lentes tenían la peculiaridad de recoger los puntos luminosos que le llegan y hacerlos converger en un punto en función de una distancia. Entonces, los rayos de luz cuando llegan a la lente que modifica la dirección, cualquiera de esos puntos va dirigido a un lugar y en ese lugar se conjugan todos. ¿Y qué ocurre? Que se nos forma la imagen. Al aparecer esa imagen ya tenemos la posibilidad de aprovecharla con una mayor luminosidad. ¿Por qué? Pues porque ya de entrada el orificio es mucho mayor. Aquí aparece ya el primer concepto que tenemos nosotros en los objetivos, que es el de la distancia focal. La distancia focal no se trata ni más ni menos. Como bien sabéis que la distancia que se supone, y digo se supone porque hay unas ciertas posibilidades de que no sea así, pero se supone que la distancia focal es la que va desde el centro óptico, o sea, desde la lente, hasta el plano donde se forma la imagen. Pero como podéis ver en esta diapositiva, eso solamente ocurre cuando la lente está enfocada al infinito. O sea, se habla que una lente tiene una longitud focal solamente cuando está enfocada al infinito. Realmente, como los puntos luminosos los tiene que conjugar la lente, la lente no entiende absolutamente de lo que tiene delante. Esto quiere decirse que para cada objeto, en función de la distancia que esté, tenemos que enfocarlo. Enfocarlo quiere decir que tenemos que mover la lente para conseguir que los puntos luminosos de ese objeto, que está más cercano del infinito, lleguen a conjugar exactamente en el plano del sensor. Voy a hablar de sensor porque ya estamos todos en el tema del digital, en la tecnología digital, pero realmente la película es exactamente igual. ¿Qué es lo que hacemos cuando enfocamos? Veréis, cuando enfocamos, realmente lo que se hace es que la lente se va desplazando hacia delante, o sea, se va separando del plano del sensor para ir consiguiendo un punto nítido de algo que esté más próximo. Aquí ya va a aparecernos el concepto de distancia mínima de enfoque, porque podéis decir por qué un objetivo enfoca, o sea, tiene limitado el enfoque más cerca o más lejos uno que otro. Aquí podéis ver que en la distancia mínima de enfoque la determina el fabricante exclusivamente en función de que si nos dice que ese objetivo tiene una luminosidad, o sea, que le llega X luz al sensor, realmente sea cierto o la merma sea mínima. Si seguimos enfocando más cerca, o sea, si conseguimos poner la rosca helicoidal de forma de que las lentes se vayan separando del plano de enfoque, lo que estamos consiguiendo es un acercamiento al objeto que vamos a fotografiar y estamos llegando a lo que ya estamos entendiendo todos como macro. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Con el macro, el hecho de que separemos la lente, vemos que va perdiéndose luminosidad. Entonces, claro, el fabricante lo que hace es que nos limita el enfoque hasta cuando no va a perdernos luminosidad, no va a perder las características luminosas, el objetivo, con respecto a lo que te están vendiendo. Porque si vamos separando, se pierde luminosidad. Antiguamente, los objetivos macro, cuando teníamos que hacer la fotografía midiendo con un fotómetro, nos venía una escala de factores de conversión, de exposición, porque según nos íbamos acercando al objeto, esa luminosidad que se perdía, resulta que afectaba muchísimo a la imagen. Vamos a ver, tanto como que para que consigamos una imagen en macro de 1,1, o sea, que el objeto tenga el mismo tamaño real y el mismo tamaño en el sensor, tenemos que conseguir que la distancia focal del objetivo, o sea, la separación entre el sensor y el objetivo, va a ser el doble de lo normal. El hecho de que sea el doble de lo normal hace que tengamos un factor por 4. Tenemos que perder dos diafragmas ahí. Ahora, desde la aparición de los objetivos que, perdón, de las cámaras que en la medición se hacen a través del objetivo, ya todo esto se está despreciando. ¿Por qué se desprecia? Porque realmente, como se hace la medición a través del objetivo, no hay ningún problema de saber qué factor tenemos que darle de exposición a esta fotografía que estamos haciendo en macro. Este concepto de separación de la lente del plano para conseguir el enfoque es el que vamos a considerar siempre que se habla de macro. Cuando nos venden la idea de macro, siempre estamos ya pensando en que vamos a hacer unas fotografías que están ya más próximas a lo que normalmente podría dar ese objetivo a raíz de luminosidad. Y también a raíz y en función de una calidad de imagen, porque Benito nos ha hablado de las calidades de la imagen y luego adentraremos un poquito. O sea, las lentes están trabajadas, lentes, perdón, objetivos, porque el objetivo es un conjunto de lentes, están preparados para corregir ciertos defectos innatos de las lentes y del paso de la luz y de los diferentes colores en función de su velocidad de propagación. Entonces, los objetivos están pensados para la forma en la que están diseñados, al igual que un objetivo macro está pensado exclusivamente para trabajar a cortas distancias. No quiere decirse que con un objetivo macro no se pueda hacer una fotografía de paisaje, no se puede decir que no se pueda hacer una fotografía a 10 metros, pero realmente un objetivo macro, la construcción interna, está pensada para trabajar a cortas distancias, por problemas de defectos en los bordes, defectos en la transmisión de los colores. O sea, cada objetivo tiene que estar utilizado para la función que le corresponde. Daos cuenta que cuando nosotros, cuando llego nosotros, probablemente ninguno o pocos de los que estáis aquí hayáis trabajado con cámaras de placas. Las fotografías que hemos hecho con cámaras de placas, o sea, formatos grandes, formato de 13x18, formato de 9x12, ahí no había tutías. O sea, aquí lo hacíamos todo a ojo, y el a ojo llevaba una fórmula matemática. Cada vez que nosotros fotografiamos cualquier cosa dentro de estudio, ya sabíamos que con un formato tan grande, con una focal tan grande, ahora veremos esto, pues realmente todo era una extensión, o sea, una separación de la lente del plano focal siempre superior a lo suyo, con lo cual el valor de luminosidad, el valor de los diafragmas que decían ahí, pues no tenían nada que ver. Entonces teníamos una fórmula, se tiene una fórmula entre otras, que lo que hacíamos es que medíamos la distancia entre el objetivo, prácticamente siempre donde está el diafragma, y el plano de la película, y decíamos cuántos milímetros, tanto, por dos, o sea, al cuadrado, la focal del objetivo, por dos, dividido también al cuadrado, y lo que hacía es que esa división entre la focal y la separación al objetivo me daba un factor, ese factor lo aplicaba, y si decía dos, pues un diafragma más abierto. Y así hemos funcionado siempre en la fotografía de placas, porque aquí no hemos tenido nunca posibilidades de otro tipo que no fuera echar los cálculos o utilizar un fotómetro de sonda. Aquí ya tenemos el concepto, digamos, creo, básico de lo que sería el objetivo y cómo enfoca. El objetivo nada más que enfoca en un plano. O sea, en la fotografía estenopeica, la fotografía que se hace con el orificio, con el estenopo, lo que todos conocemos como profundidad de campo, y que veremos después un poquito también, es infinita. Y se dice infinita porque realmente todo está enfocado. El hecho de que está enfocado no es ni más ni menos que porque no se utiliza una lente. O sea, realmente los rayos de luz que pasan por el orificio son los reales que hay delante. Sin embargo, un objetivo lo que hace es que los recoge y los modifica. Los modifica para llevarlos a un punto determinado, que es donde tenemos el sensor. Y aquí, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues que, al igual que nosotros tenemos un plano donde se plasma la imagen, que es exactamente un plano, realmente lo que hay delante, el objetivo solamente enfoca un plano. Y es por eso que tenemos que enfocar. Nadie debe pasarle por la cabeza que un objetivo enfoca aquí, allí, 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 allí. No. O sea, un objetivo solamente enfoca al plano donde hemos puesto el enfoque, que siempre hemos llamado. A partir de ahí, ya, y otros factores que van a hacer que la imagen sea, digamos, aceptable. Puestos a meternos en afinar mucho. La pérdida de luz, bien, vamos a ver, este es el tema interesante. Los objetivos, lo único que han ido es, han venido a suplir lo que sería el orificio, pero han venido a suplir el hecho de la falta de luz, y lo vamos a comparar, como en este caso en la diapositiva, como si fuera la ventana de una habitación. Está claro que una ventana pequeña deja pasar poca luz. Una ventana grande deja pasar más luz. La distancia a la que esté la ventana del fondo va a influir en la cantidad de luz que llegue. Entonces, cuanto más alejado está la pared de una ventana, menos luz llega, aunque la cantidad que esté entrando por la propia ventana sea la misma. O sea, entonces, esto es el concepto básico de un objetivo. Si la ventana es más pequeña, realmente lo que vamos a hacer es que entre menos luz. Y entonces nos va a aparecer ya, digamos, el concepto del diafragma. ¿Y el diafragma para qué nos sirve? Vamos a ver, el concepto del diafragma nos va a servir para controlar la cantidad de luz que nos entre.